Vamos a ver cómo sustituir los mecanismos de cisterna. Hay dos buenas razones por las cuales conviene que lo hagas. La primera, pues que pierda agua, que el mecanismo esté mal, en ese caso es evidente. Pero hay una segunda muy importante, es que hay que ahorrar agua. Los mecanismos modernos están dispuestos para que el consumo de agua sea mucho menor. Vamos a empezar a ver cómo hacemos primero la sustitución de la válvula de entrada del agua. Antes que nada, como siempre en fontanería, nos vamos a la llave y la giramos para cortar. En este momento ya está cerrado, con lo cual yo puedo soltar ya este latiguillo con ayuda de una llave inglesa sin ningún problema. Yo, como soy muy fuerte y no lo he apretado, lo hago con la mano y así no perdemos tiempo. Ahora ya tenemos aquí la entrada de la válvula que vamos a soltar también. Esto exactamente igual. ¿Ves que lo que lleva aquí es una rosca? Pues nada, ajustas la llave inglesa y lo vamos a soltar. Lo liberas y lo quitamos. Ya está liberado. El paso de este tipo de mecanismos de entrada de válvula suele ser siempre la misma medida. No hay dificultad para elegirlo. Ahora bien, lo que sí que tienes que tener cuidado a la hora de elegir es fijarte si yo he quitado este mecanismo que es horizontal, lo tengo que sustituir por otro mecanismo también de entrada horizontal. ¿Por qué? Mira, ¿ves este? Es distinto. Este es de entrada vertical. Si mi cisterna lo tiene vertical, si no, del otro. Ten cuidado porque en los kits hay que elegir y decidir cuál es el que tú necesitas. En este caso, lo vamos a cambiar por este horizontal y la instalación es la misma que hemos hecho. ¿Ves que no cambia? Tenemos una tuerca y tenemos también esta arandela de protección. ¿Cuál es la única precaución que te recomiendo que tengas cuando instalas las cosas en la cisterna? Que como es de porcelana, cuando aprietes con la llave inglesa, hazlo con cariño porque si te pasas apretando, lo más normal es que puedas romper la porcelana de la cisterna. Entonces, esto lo colocas y lo aprietas hasta donde corresponda. Dale la fuerza que necesites pero, en ningún caso, aprietes más de la cuenta, no lo fuerces. Lo sujetaríamos directamente al latiguillo y ya estaría funcionando nuestra entrada de la válvula. Lo voy a quitar para que veas más fácilmente ahora el otro mecanismo que vamos a sustituir, que es la descarga. Es importante, cuando tú compras una descarga y estamos sustituyendo un mecanismo antiguo, ya tienes la pieza en la que asienta directamente nuestra descarga. Fíjate que habitualmente esto está ya conectado, lo cual no quiere decir que no te encuentres en el kit que te compras toda la tornillería y todos los materiales que necesitas para sujetar la cisterna al inodoro. Como en nuestro caso estamos sustituyendo, todo esto no nos hace falta. Nuestra cisterna ya está enganchada, ya tiene el mecanismo de ajuste. Eso sí, que precaución es la que tengo que tener entonces. Que el mecanismo que me compre ya asiente sin ninguna dificultad sobre la pieza que tengo de sujeción. Los mecanismos modernos es muy normal que te ofrezcan, fíjate en este, por ejemplo, que es un mecanismo de descarga moderno, te ofrecen dos posibilidades. Uno, esta pieza para asentarlo directamente sobre el enganche antiguo. O dos, esta pensada para que hagas una instalación nueva. En nuestro caso, como no es instalación nueva, sino que es una modificación, me olvido de esta y voy a acoplar esta pieza de sujeción directamente en el mecanismo de descarga. Ves que tiene estas piezas de sujeción, lo giro y ya está, queda anclado. Todo lo que me toca ahora es venir aquí y en el lugar donde estaba el mecanismo anterior, colocar de nuevo. Lo coloco girando a rosca y ya está listo. Cuando te hablaba del ahorro, fíjate que hay dos aspectos importantes en el ahorro. Hay un sistema que se ha hablado mucho de que es meter la botella de agua, no sé qué, eso está bien si la quieres refrescar para la comida, pero cuando no te hace falta eso, fíjate que con este tipo de mecanismos, tengo una regulación que me permite tener más abajo o más arriba este flotador. Si yo lo tengo muy abajo, ¿qué ocurrirá? Que enseguida, en cuanto entre agua, va a presionar y va a cerrar la entrada y me va a dar menos agua. Si yo lo dejo, sin embargo, muy alto el mecanismo, va a tardar mucho en hacer el cierre. Esta es la primera cosa que me hace una regulación importante para cuánto agua quiero tener dentro de la cisterna. Pero los mecanismos modernos tienen una gran ventaja, que me permiten también decidir no solamente qué descarga algo hago, si hago una descarga larga o una descarga corta, sino que me permiten también saber cuándo va a dejar de salir el agua, cuánto agua quiero que quede al final en mi cisterna. Este tipo de regulaciones son las que llevan. Lees siempre las instrucciones de los mecanismos porque vas a ver que te facilitan mucho la forma de uso y el montaje. Pueden ser distintos pero todos tienen el mismo objetivo y todos van a funcionar de una manera muy parecida. Fíjate con respecto al enganche del pulsador. Este es el pulsador de nuestra cisterna, es un pulsador de cable. Ahora son bastante frecuentes. Buscamos en el kit nuestro pulsador, que es este, y fíjate el montaje. Lo único que tengo que hacer en la tapa es engancharlo y girarlo directamente en la rosca. Es un pulsador doble que me permite hacer descargas largas o descargas cortas. Todo lo que tengo que hacer ahora con mi mecanismo de cable es insertarlo aquí y ya está. En este momento ya ves cómo funciona. Tengo la posibilidad de utilizar una descarga de este botón grande, que es una descarga larga, o descargas cortas que lo hago con este botón que hace un recorrido más corto, más pequeño y sale menos agua. Como ves, son sistemas muy sencillos y es una buena oportunidad para que realmente puedas ya ahorrar agua en tu cisterna. ¡Gracias!